¡Eso! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a 7 Days to Die Alpha 21. Hoy es día 81, son las 7 de la mañana y nos vamos a ir a hacer una misión de nivel 6, infestación, en la Dishon Tower. Tengo instalado un mod que me pasasteis a través de Discord para probar un poquito el rendimiento. He cambiado un poquito las opciones, tal y como tenéis también puestos en el vídeo de... En el vídeo, no, perdón, en el grupo de Discord, ¿vale? Lo he puesto exactamente igual, solo por probar a ver qué tal funciona y a ver cómo se ve el juego, porque si mejora el rendimiento, evidentemente esto va a ser un triunfo y hay que aprovecharlo. Bueno, evidentemente todo esto hay que bloquearlo una vez más. Voy a... De hecho, vamos a comernos esto, vamos a cambiar esto de sitio. Correcto. Debería llevarme alguna comida más que supongo que estará por aquí. No, esto está en comida. ¡Hostia, 23 espaguetis, loco! Vale, está correcto. Es que tengo un montón de comida buena, tío, no hace falta hacerse nada. Luego de bebida. Bebida no sé si llevarme... Hombre, tengo 18 zumos de yuca. Me los voy a llevar porque sí que es verdad que voy a estar un poco con los medicamentos y tal que me lleve. Estos son vitaminas, estos son antibióticos, que ya tengo antibióticos, esto habría que quitarlo. De momento yo creo que con esto ya estaríamos. Perfecto. Ahora de aquí habría que tomarse... Bueno, tomarse no, llevarse una barrita de salud y dejar esto aquí. Y yo creo que ya, ¿eh? Hombre, a ver, podríamos llevar unos elixires del aprendizaje para ir ganando un poquito de experiencia. Durar unos 5 minutos más o menos. No, más o menos no, 5 minutos. 6 minutos, de hecho. Y así ya podemos ir tirando con ello para sacar bastante experiencia de lo que vamos haciendo matando zombies y tal. Que es que vamos a matar bastante. Así que yo creo que como estamos, nos vamos, ¿eh? Llevo Reaper Kids, llevo un montón de curaciones, llevo las armas, llevo las municiones, evidentemente. Yo creo que tengo de todo para hacer la misión. Ya veremos qué tal sale, ¿no? Porque no siempre puede salir bien. Así que venga, gente. A tope, 7.43, Dishon Tower, que eso está en el desierto. Pillamos el helicotrillo y, bueno, pues lo que os digo, vamos a hacer una prueba de rendimiento en una de las torres más complicadas para el rendimiento del juego, sobre todo. No sé si la misión, porque no la he hecho nunca en nivel 6, pero sí que en rendimiento seguramente va a ser una prueba de esfuerzo brutal. Ya me estoy fijando que más o menos como tenemos colocados o como están las opciones de rendimiento, pues las ciudades no se cargan tan fácilmente, evidentemente. No fácilmente, sino que la distancia de carga es mucho más cercana a la que teníamos antes. Eso tiene un impacto muy positivo sobre el rendimiento, aunque no tanto, porque estoy viendo que solo son un par de FPS, al menos para como tenía yo configurada la partida. Y no nos deja ver muy bien de lejos todo. O sea, tiene ventajas e inconvenientes. Todo depende de cómo le guste jugar a cada uno. Pero bueno, a ver, de momento va muy bien. Eso es cierto. Ahora ya lo veremos. Ya ha bajado a 50 FPS de 80 a los que íbamos. Vale, dejamos esto. De hecho, quizás, espérate. Vamos a ponerlo mínimamente más cerca. No tampoco mucho, pero mínimamente ahí. Eso es pues acaso, ¿no? Para que no los zombies que salgan, porque van a salir un montón de ellos, no nos molesten demasiado. Bueno, tengo balas rojas, que yo creo que no sé si... Como estos siempre empiezan muy fuerte. Evite uno de estos. No sé si quedarme con las balas rojas de momento. Y luego ya tirar de... Este recárgatelo. Luego tirar de las normales. Tengo cero puntos. O sea, si subo uno, lo voy a ir metiendo a pistola, quizás. Porque, claro, esto es verdad que hace daño, pero no tanto como podría. Vale, pues... Vamos a activar la misión, ¿no? Voy a tomar una de estas. Voy a tomar uno de estos. Y ya estaría. Vale, vale. ¿Qué pasa? Vale. Ahora van a salir 5.000 y la madre, seguro. Exactamente. Nosotros nos ponemos fuera, como siempre. Y ahora desde aquí intentamos reventar a todo el mundo. Claro, evidentemente esto ha sido un fallo. El no haberlo puesto antes, evidentemente. Pero bueno, no pasa nada, porque parece que se quedan topillados también. ¡Esa! Vale, vamos para adentro porque hay mucha gente por aquí que no está viniendo. Ya he visto un irradio para ir al fondo. El rendimiento va bastante bien. Se está acercando a los FPS en general. Acaban de salir un montón de zombies y no he visto una caída de rendimiento tan poco brutal. Hay un poquito de desenfoque de movimiento puesto. No sé qué tal. A mí no me suele gustar mucho, pero bueno. Si hace que el rendimiento vaya un poquito mejor, lo aprovecharemos a tope. ¡Esa! ¡Esa! Cuida, cuida. Nos vamos. Vale. No, no. Relajamos, nos relajamos. Va bastante fluido, ¿eh? Ya veremos en la parte de arriba del edificio, pero de momento va bastante fluido. Si esto sigue así, muchísimas gracias por pasármelo. O sea, y pillarlo del Discord porque os va a venir muy bien. Por cierto, hablando de Discord, que todos los días me preguntáis, gente. Todos los mods están en Discord, ¿vale? Os va a pasar por ahí. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Vale. Más. Aunque parece que han venido... ¡Esa! Parece que han venido poquitos, ¿eh? Para los que suelen venir. Parece que han venido poquitos. Suelen ser muchos más. Vale. Oh, libros. Vámonos. Y encima no lo tengo, ¿vale? Es verdad que no es una cosa muy útil para mí, pero... Es un librito. A ver, ropa. Romper ropa. Romper. Romper. Que todo esto me da telas to' guapas. Ojalá al tener un tinte se rompiera por separado. Tanto la tela como... Como el tinte, tío. Estaría súper bien eso. Pero claro. No sucede. Bloqueado, bloqueado. Solo nos queda subir. Vamos a echar un ojo. ¡Qué susto me has dado, loca! ¡Hala! ¡Qué puto susto me he dado, loco! ¡Qué susto me he dado! Hostia, le he dado todos los botones que me he encontrado, ¿eh? Aún así... ¡Ay, mierda! Quieta. ¡Qué susto, tío! Me he asustado mucho. Aún así he acertado, ¿eh? Hijos de puta. Todo mejor, tíralo. Vale, guay. Perfecto. Bueno, vamos a terminar de explorar un poquito toda esta zona. A ver si pillamos algo interesante. Y si no, dejamos cosas en el helicóptero y seguimos subiendo. Granos de café te los quedas. Esto lo tiras. No lo quiero para nada. Podría bebérmelo, ¿verdad? Esto, esto sí. Esto quizás sí. Porque es para hacer antibióticos. Esto, antibióticos. Gracias. Y yo creo que ya lo tenemos. ¡Oh, hostia! Un crackabook. Pero esto no lo he mirado. Ah, pues no. Vale, no parece que haya mucho zombie por aquí. Pues leemos esto. No sabía que había un crackabook, tío. La próxima vez habrá que intentar venir directamente a pillar los libros, ¿eh? Porque yo esto no me acordaba de ello. Ya lo tengo. No hay mucho libro, ¿no? No, lástima, tío. Hay muchas estanterías vacías. 50 pavos. Vale. Me lo llevo todo. Y me lo llevo. ¿Por qué? Pues porque he perdido uno que lo rompí el otro día. Me llevo esto. Lo demás lo dejo. Y esto no se puede recuperar. Bien. Nos vamos al helicóptero. Lejamos todo y seguimos. Open. Vale. No pasa nada. Vale. Ya os digo. El rendimiento está yendo estupendamente. Soltamos. Anda, hay una cosa por leer. Vale. Tengo aguas por ahí. Ah, no. Está. Vale. Bébetela. Y nos vamos. Bien, gente. Para arriba, ¿no? Supongo. Porque hay una escalera aquí enfrente. El resto de zonas las hemos mirado. El rendimiento está yendo a 60 FPS. Es casi estables. Muy bien. Muy, muy bien. Salen bastantes zombies. Seguimos yendo a 60 FPS y subiendo. Este tío necesita una dosis de cariño. Veo que yo también. Nada. Tío, siempre hay granos, ¿eh? Basta de granos de café. Darme café de verdad. Romper. Y ya estaría. Vale, ok. Luego ya me diréis qué tal se ve el juego. Porque a lo mejor... Yo lo veo bien. Yo lo veo como casi siempre, ¿no? A lo mejor es... Cosa mía, tío. Yo es que lo veo muy, muy... Muy parecido. Y el rendimiento está yendo perfect. Ya... Maravilloso todo. Me lo leo. Muy bien, ¿eh? Muchos rifles de asalto. Muy bien. De puta madre eso. Joder, con los granos de café, ¿eh? Qué pesados. Va, no me llevo nada. Cuidado, no quiero... Ah, mierda. No sé si lo he roto al final. Quería romperlo y al final creo que lo he roto. Sí, tío. No sé si he roto una caja o qué coño he roto. Pero la munición que había ahí la he perdido. Una verdadera lástima, la verdad. Esto... ¿Qué dices? Es por aquí, ¿no? No me he saltado nada, ¿verdad? O sí. A lo mejor me he saltado un trozo de una... De un edificio, puede ser. Abre. A veces las colisiones de los bloques, ya veis. He volado una puerta y yo pensé que no estaba apuntando ella, pero bueno. ¿Lo ves? ¿Cómo vamos, tío? Vale. Para no perder ninguna oportunidad de sacar experiencia de estos zombies. Como más o menos, entre comillas, me sale gratis lo de comprar. Porque me dan un montón de dinero por las cosas que me van tocando. Pues vamos a tener que andar... Bueno, vamos a tener que voy a ir tomándome todos los colirios que pueda. Me ayudan un montón, tanto a hacer daño como a ganar experiencia a tope. Quizás... ¡Hostias! Joder, que hijos de puta, tío. Casi me deletean. Vale. Te veo muy nervioso, ¿eh? Salve un montón de gente. Muere. Recarga. Vale, perfecto. Hay que tomar cosas. Vamos a tomarnos. Uno. Dos. Tres. Y... Que esto es solo para que no me baje la salud. Y me voy a tomar otro de estos. Correcto. Estos suenan arriba, ¿verdad? Vamos a ir a buscarles porque si no me van a reventar medio prefab. Por aquí mejor. Vale, por aquí no es. Aquí está. ¡Eso! Cuidado. Pensé que había gente a mi derecha. Sí, sí, hay. Sí que hay, sí que hay. Hay uno solo, pero pensé que eran varios. Hombre, he subido un puntito. Ahora le subimos los persas al 9 milímetros. Dios, parecía que resurgía el zombie de entre... El colega, ¿eh? Increíble. Vale, a ver. Agilidad. ¡Uy! Agilidad. Pistola fácil. Puntito. Y ya estaría. Vale, ya tenemos un puntito metido en pistola fácil. Algo más de daño siquiera a la SMG. Eso nos viene muy bien. Y esto es todo lo que queremos hacer todos. ¡Pah! Hostia, qué pena que el primero 9 hubiera sido un 4x1 brutal, ¿eh? ¡Ah! Qué pena. Me lo bebo. ¡Pah, tío! Piedras. En serio, piedras. Una papelera. Mira un pegamento y esto también me viene bien porque así me hago la venda. Correcto. Espera, por aquí mejor. Esto es una máquina que se puede aprovechar para llevarme... Nada, en realidad, ¿no? Quizá uno de estos. Y ya estaría. Vale. Dishon Tower a 65 FPS de media, ¿eh? Apuntaoslo, gente. No hay nadie, ¿no? Ok. Daros cuenta que yo estoy grabando con un solo PC, ¿eh? Grabando y jugando a la vez. En 2K. Me llevo esto. Oye. Me llevo todo. ¿Dónde está aquí la entrada? Es por aquí. Tiene toda la pinta, ¿no? Está todo guapo esto. ¡Ea, cómo mola! ¡Hola! ¡Buenos días! No les meto el escopetazo porque quiero ganar... Revistillas, gente. Y si no, pues no me van a salir revistas de las que yo quiero. Pantalón vaquero en una mesa, ¿eh? Cuidado ahí. Ya lo tengo. No hay una mesa de escritorio por aquí, ¿no? No. Vale, pues... Por aquí tampoco. Por aquí ya hemos venido. Esto creo... Sí, esto lo he mirado. Aquí no hay mesa de escritorio, pero parece que hay un montón de zombies. Tienen baratillos, ¿eh? Haría bien que salieran unos cuantos ferales. Coño, ¿para qué lo pediré? Joder. Si es que... Soy idiota. Va, y no funciona la máquina. Qué pena, tío. ¿Esto qué tiene? Granos de café. Ya no voy a mirar ninguna cafetera más, tío. Todos son granos de café. Oh, vámonos. Rifles tácticos. 62 de 100. Bueno, bueno, bueno. Vamos subiendo. El 65 creo que es el siguiente tier. Creo, ¿eh? No todo claro porque no he mirado. La mesa no funciona. Esto podría tener algo interesante. Oh, sí que sí. Perfecto. Ya tenemos 63 de 100. Bloqueado. Bloqueado. Por aquí podría salir bastante penita. Aquí tenemos un agua. Me la leo. Vámonos para atrás, radiados. Vale. Como se notan los recog, ¿eh? Hacen muchísimo daño los recog. También es verdad que las balas rojas, coño, ayudan a tope. Ahí está. Perfecto. Oye, cómo mata este arma, ¿eh? Cómo mata, chaval. Y qué gusto jugar a esta velocidad. De FPS, quiero decir. Es que me habéis hecho súper feliz, que lo supáis. Oh, perrito. Oh, loco. Vale. No hay ni un libro, tío. En ninguna mesa. Claro, teniendo un PC, ¿para qué quieres un libro? Eso está abierto ya. No funciona. Para arriba, gente. Estaremos haciendo bien los pisos. Es que me da la sensación de ir muy rápido. Pero yo que sé, a lo mejor no. ¿Están por todos lados? No, solo por este lado. Vale, perfecto. Uno. No sé si se ha muerto. Irradiado. Disparo con la SMG. No, perdón. Con la M60 para poder sacar las revistas, como os digo. Por eso, aunque me he subido el perk, no estoy aprovechando nada la SMG. ¡Adaña! Vaya emboscada, que me quería hacer el compadre. Eh, ya lo tengo. Gracias. ¡Hala! Espérate, salimos. Bueno, sí que se nota cuando salen más zombies que los FPS se caen al infierno, ¿eh? Pero al infierno me refiero a 40 FPS. Lo que quiere decir que es lo que antes iba bien. O sea que... Muy bien. Vale. Eh... ¿Tú qué tienes? Nah. No tienen nada. Ahí el irradiado contra Wata. Claro, a ver. Es verdad que no es piercing armor. O sea que... Tiene que hacerle menos daño a la fuerza. Por aquí no hay nadie. ¡Oh, un loot! Por fin. Lo que os digo, salen bastantes menos loots en misión que de normal. Vale. Esto lo tiras, esto también, o de dónde lo das. Eh... No sé si llevarme la sopa esa aún. La verdad, me la puedo fabricar y nunca la voy a utilizar. Pues me dan tantas comidas que es que no lo aprovecho. Bueno, vamos a curarnos un poquito quizás. ¿Se puede abrir? Sí. Le pego el repaso. El de arriba abajo. Eh, espérate porque tengo un montón de cosas que no he tomado. Voy a alejarme un poco y me las voy a tomar porque sí que quiero la experiencia a todo lo que me den, eh. Entonces, aunque tarde un poco y me lleve un golpe, no importa. Me das esto. Vale. Me voy curando todo el rato, pero en realidad no me sube la vida, ¿no? O me pegan tanto que al final ni de coña. Eh, mira, me quedan pocas balas. Voy a cambiar. Para aprovechar y tenerlas buenas cuando llegue al final de la misión. Que si acaso viene algo... Es un poquito más intensillo. Porque como tenemos el recuo, esto también mata bastante, la verdad. De hecho, no sé si... A ver, no voy a decir que mata más. Porque he pillado así zombies más suaves, pero... Pensé que iba a matar bastante menos y no es verdad. Oh. Vámonos. Gracias. Gracias. Y muchas gracias. Hola. Apenadme aquí un momentito. Aquí no se importa. Menos mal que ese no hubiera irradiado ni nada. Me hubiera deleteado el pavo. Coño, vale. No matan tanto, ¿de acuerdo? Para nada. Pero bueno, ahí están. Tenemos un derradiado aquí detrás escondido. Un poco empanado. Hombre, si les pegas en la cara, los deleteas, ¿eh? Yo es que estoy tirando muy al cuerpo, la verdad. Bloqueado. Desbloqueado será por aquí seguramente. Total. Pues para arriba, gente. Él ha sudado, ¿eh? Me he jugado la vida y me ha dado igual. Hostia, qué guay esto, ¿eh? Qué guay esto, tío. Ha molado bastante lo del ascensorillo. Hola. Dije que no iba a mirarlo, pero lo vuelvo a mirar. Y una vez más, granos de café. Decepción tras decepción. Ah, vale. Te iba a decir qué pasa con la gente. No están. Hostia, mira, mira, mira lo que hay ahí. He pillado la esquinilla guapa. ¡Hostias! Para que vayan todos en fila todo lo posible. Ahí está. Sí, sí, sí. Muerta. Sé que tengo 86 balas, eh. Recargo igual. Uh, tioncito. Tioncito, pero 70 FPS. Está bien. Me gusta. ¿Me lo llevo? ¡Oh, mira! Hostia, no tiene mucho cuerpo de socorrista, eh. A ver, ya lo llevo. Si tú quieres, claro. Esto no funciona. Aquí hemos estado, ¿no? O sea, de aquí venimos. Perfecto. Es para no perderme nada. Porque sé que había una puerta por aquí, pero no sé si iba a algún lado. Vale, al mismo sitio. Correcto. Llevo el muelle. Esto quizá lo puedo tirar, ¿no? Esto también. También. Esto también. Vale, bueno, 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 bueno. ¿Vais a venir todos por el hueco? Perfecto, me encanta. Vale, no todos, ¿no? Bye. ¡Quieto! Vale, ese ha saltado el loot. ¡Uy, quedan dos! Ah, míralos. Vale, están aquí. Perfecto, no problema. Que no se caigan fuera. Importantísimo. Correcto. Y hemos sacado el loot aquí. Muy bien. Vale. O sea, la idea ahora sería... Es que yo no sé si hay una puerta por aquí. No tiene pinta en absoluto de que haya una puerta. O sea, que la única forma para salir es por donde estos dos han roto. Tiene toda la pinta de ser por aquí. Vale, sí. Correcto. No sé por qué recargar por el 8. Vale idea, eh. Vale idea. Porque ahora se me van a caer fuera. Ha sido mala idea, tío. Voy a hacer que vengan por aquí a ver si me pueden seguir y no se caen. Nice. Qué pena, tío. Le he cagado ahí porque ahora se me van a caer todo un buen. ¿Ves? Ya hay un par que están ahí en el piso de abajo. Cagadilla, eh. ¡Oh! ¡Hola! No me interesa. Tengo que abrirlo. Esto vamos a hacerlo con nuestra herramienta de abrir cajas. Ahí está. Ah, me lo llevo todo. Voy a intentar encontrarles, tío. No vamos a tardar mucho en bajar a través de gimnasio, así que... Vamos a buscarle, que es por aquí. Oh, bueno, claro. Claro, es que no está... Claro, que está rotos arriba, no abajo. Bueno, hay que buscarlos igual. A ver. ¡Ese! Vale, estás tú. Buah, el otro está en la China, eh. El otro yo creo que no lo he encontrado fácilmente. Yo creo que voy a seguir haciendo la misión por donde estábamos. Y ya le buscamos al final para ver dónde lo encontramos. Porque a veces tenemos la inmensa suerte de que se mueren solos. No suele pasar, pero puede pasar. Vamos. Por aquí. Por aquí. A ver. Esta es la zona donde... Por donde habíamos terminado. Ahí está. Aquí es la habitación donde hemos entrado. Que creo que no me he dejado nada. Pero como ahora tengo la difuminación esta del movimiento, a veces no voy bien del todo. Vale, no. Nada. Para arriba. Hola. He visto material ahí al fondo, eh. Vamos a poner las 20 balas que me hacen falta porque tiene pinta de que aquí va a haber... Mambo. Nos tomamos... Uno. Y dos. Y bueno, claro. Otra vez. Otro agua. Comida ya me va faltando también un poquito. ¡Hostia! Vaya suerte, eh. La idea es salir de aquí porque si no al final me lo van a dar a romper todo. ¡Ey! No te veo. Te ha sido, ¿verdad? Bueno, pues aprovecho y luteo. Hojas de mierda, vaya. Vale. Vale. ¿Y esto qué tiene munizado? Poquita munición. Bueno. Es normal. Esta siempre tiene poquita munición en comparación con lo que nos dan en las misiones de tier 6. A ver. Where are you? Ya había subido el tío, eh. Sí, señor. Bueno. Esto era la habitación del suelo roto. Esto está bloqueado. Por aquí. Bueno, da igual. Estas puertas realmente nunca tienen gran cosa. Así que nos da igual. ¡Ey, ey, ey! No se nos muere la fistera, eh. ¡Wow! Y esta es sobra. Bueno, que vayan viniendo, gente. Así que hagan pasillito. Otro loot. Vale, guay. Una revistilla. Muchas gracias. Bloqueado. ¡Uy, tiransito! Vale. A través de las cocinas, gente. Sitios peligrosos. Crítico bueno ha habido ahí, eh. Dámelo todo. Tómate esto. Creo que tengo una venda por ahí, ¿verdad? ¿No tengo una venda? No. Me refería a una venda sin... Que no fuera de... Ahí está. De primeros auxilios. Hombre. Espérate. Mucha emoción. Ya la tía, eh. A ver. A ver, cosas tienen, ¿vale? Pero no tienen mucho valor las cosas que tienen. ¿Estamos acercándonos al loot ya de la misión o me lo parece a mí? Vale. Vale. Uy, qué rápido he looteado ahí. Me encanta. ¿Este es mejor que lo que tengo yo? ¿Dónde está el casco que me han dado? Ah, no. Que no me lo han dado todavía, claro. Que no lo he podido coger. No me pago. Vale. Vamos a tirar movidas, gente. Porque tengo un montón de cosas en el inventario que no quiero para nada, realmente. Como puede ser esto que no vale nada. Lo vamos a romper. Lo convertimos en hierro que vamos a tirar después. Así que tampoco para nada. Esto lo voy a tirar, lo voy a tirar. Todas las latas las voy a tirar. Bueno, no las estoy utilizando ni nada. Así que me da un poco igual. Poco el dinero, el papel. Esto puedo hacerme 700 millones. Esto también me lo puedo fabricar. Fuera, fuera. Son muy pocas cosas. Son muchas cosas que tengo en el inventario que no las quiero. Luego tenemos aquí un casco de SWAT de nivel 5. Que es un poquito peor que el que tenemos nosotros. Vale. Esto, tíramelo. Correcto. Nada. Y nada. ¡Hombre! Una salsa del abuelo, ¿eh? Hostia, eso es un botín bastante tocho. Muy bien. Muy, muy bien. Vale, vámonos. A ver si es por aquí. Me he quedado o me he quedado. ¿Pones? No sé. ¿Por aquí? No, por aquí no puede ser porque por aquí he venido yo antes. ¿Qué coño? ¿Bloqueado? ¿Es esta la puerta? ¿Bloqueado? Ah, vale, 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 vale. Espera, que está roto todo esto. No lo he visto, tío. Vale. A gusto como le explotan las cabezas, ¿eh? Vale. Abrimos un poco. Construcción. Tío, vaya bloques. Vaya botines que me dan, ¿eh? Eso está un poquito mejor. O sea, cortáis cuando dije que estábamos llegando al final de la misión, ¿verdad? No. Hostia, estoy súper cómodo jugando ahora mismo, ¿eh? O sea, con esto de que tengo un poquito de mejor rendimiento, estoy súper, súper cómodo. Quizá le debería haber looteado antes. Hubiera sido una muy buena opción. Tarde. Anda, mira. Bueno, una batería portátil no está nada mal, la verdad. Ya tenemos dos, ¿no? No. ¿Oigo quemados? Puedo ir a torta más dao sin moverte, ¿eh? Hostia, hostia, espérate. Aléjate un poco. Pensé que había más, ¿eh? A ver. Estás un poco nervioso, ¿eh? El tío que es al Timbunky. Fuera. Romperos. Todos estos que harían ahí metidos en el conducto de la ventilación en el techo. Claro, porque que salga un obrero todavía. Pero estos, de traje. Esto es raro. Construcción. Ah, no me interesa nada de lo que me das. Construcción. Vuelve. Bueno, mira. Esto me lo llevo porque bueno. ¿Por qué no? Porque lo bebes. Esto no lo puedo utilizar. Bloqueado. Bloqueado. Ah, vale, 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 vale. Vale. Hostia, nos queda... ¡Oh, no, 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 no! ¡Uy, qué susto! Nos queda un buen rato para llegar, ¿eh? Hostia, nos queda un buen, buen rato. Estuve. Bloqueado. Vale, aquí va a haber un montón de peña, ¿eh? Cambia esas tres balas por 120. Mucho mejor. Y esos 143 por todo lo que puedas meterte de vida con esta venda. Tú vete un poquito de comida. Perfecto. No hay nadie aquí. Me van a cerrar envolvente, ¿no? Yo todas las aguas que me encuentro me las veo, tío. Todas. No sé dónde están, tío. Por dónde quieren venir. Yo imagino que es todo por esta puerta. Pero no lo sé. Ahí está. Vale. ¡Uh, mira qué bien! A ver si es suerte. Vale. Mira, esto está muy bien. El modo totalmente automático tiene cada vez más posibilidades de acabar con un enemigo con cada impacto. Me gusta. Vale. Rifles tácticos. Muy bien. Caza. No tan bien. Y rifles tácticos. Hemos llegado al 65. Pues no hemos desbloqueado una mierda. Es al 75, ¿no? Mierda. A ver. Aquí es. Sí, debe ser. Es que no lo sé porque aunque pone siguiente no lo puedo utilizar. Debe ser ahí. Pero bueno, da igual. Ya lo iremos desbloqueando un poquito a poco. Si no, van saliendo revistas todo el rato. O sea que encantados. Vale, perfecto. Hostia, un mogollón de veñíscola por aquí. Cuidado. Vale, bueno. Esto está todo lútero, evidentemente. No queda ninguno. Vamos a echar un vistazo a las mesas. A ver si por aquí podemos sacar cosita interesante. Mira, otra mesa. Ya lo tengo. Otra mesa que está vacía, perdón. Un poquito demonizado. Onda, hay una modificación. Y esto está, pero esto no. Mira, otro táctico. Y los mazos. Genial. A ver por dónde es ahora. Vale, a ver. Daño, ¿por dónde es? Ah, mira. Si esto está abierto, tío. Vale, no veía la luz. Cago en 10. Vale, pero ya está, ¿no? Ah, mira. Aquí hay un montón de ellos. ¡Esos! Bueno, bueno. Qué emocionado. A ver, a ver. Cuidado. Me pegan los tobillos, el loco del... Es que no quiero irme fuera porque al final se van a caer a la calle y no es la idea. De hecho, hay uno para aquí topillado, ¿no? Sí, tú. Ahí lo tienes. Vale, mira. Un escritor intacto. Ya lo tenemos. Nada. ¿Eh? Perdona. ¿Qué haces con la cabeza, tío? Estás mirando a ver qué hay en el cajón. Estos zombies, tío. Vale, esto lo tiramos para no mirarlo de nuevo. Este ya lo he mirado. A ver qué hay aquí dentro. Tenemos un bolsito con 10 moneditas. Nada. Bombas. Vale, no estaba mal. Una puerta. Nada, ¿no? No. Quizá debería tomarme algo para... Para la experiencia. O ya estamos llegando demasiado al final. Es que sí que había visto que había bastantes pisos, pero luego esto se acaba rápido. Vamos a tomárnoslo, gente, que lo tenemos aquí. Qué maldad, ¿no? Sí, ya que lo podemos comprar. Es que lo voy a aprovechar todo lo que pueda. No me falta nada, ¿no? Quizá uno de estos. Oh, mira, 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 mira. Hay un montón de... Bueno, un montón. Hay cierta cantidad de libros por aquí de estanterías, quiero decir. Hostia, hay de libros. De todo, chaval. Me encanta esa estantería. Ha sido la mejor de todas. Hombre, otros dos. Vamos, vámonos, ¿eh? Muy bien. A 69 de 100. Estamos cerca de 75, que asumo que es la siguiente. Ya lo veremos. Bueno, por aquí no es. Hay que andar subiendo. Menos mal que me ha dado por acercarme a esa zona. Desbloqueado. Esto se puede mirar también. Carne podrida, vaya mierda. Aquí tenemos... Me lo llevo todo. Pastillitas. Vale. No hay nada detrás. Anda, mira, una caja de munición. Todo escondida, tú. Con una modificación tan viento guapa. Perfecto. Oye, ¿qué era? Las 20.39, ¿eh? Ese no se hace el tiempo encima, macho. Vale, por cierto. No estoy viendo yo ese punto rojo que veíamos antes que me lo había dejado, ¿verdad? Os dije que se podían morir fácilmente ellos solos. Y mira. Al final así ha sido. Venga, me llevo los dos. Y ya. Va, tío. De verdad, no voy a mirar nunca más una cafetera. Es que no me dan nada. No me dan cafés. Todo me dan granos. Me dan por el saco. Vámonos. Bloqueado, bloqueado. Hola. Oye, sí que hay en la edición bastantes... Bastantes estanterías, ¿eh? Casi... Casi suficiente como para que merezca la pena intentar relutear. Hostias. Como para intentar relutear, ¿eh? Es que no quiero romper nada, tío. Me voy para acá. Bueno. Se le ha quedado todo pillado el pavo ese. Esto te lo bebes. Esto me lo llevo todo. No veo a nadie por aquí. Vamos a pillar un montón de libros que... A ver si alguno nos es útil. Otro nivel, ¿eh? Oye, cómo merece la pena ir con las drogas puestas, ¿eh? De verdad, ¿eh? De verdad que merece la pena. Cuando hay pasta... Es mejor gastar, 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 gastar. Y lo vas a conseguir mucho antes todo lo que necesitas, ¿eh? Oye, qué gusto. Que me dan justo lo que quiero, tío. Me encanta. Fanpim, os lo habéis hecho muy bien. Vámonos. Oye, estoy súper contento jugando, ¿eh? Me lo están dando todo. Tengo rendimiento. Tengo las revistas que quiero tener para poder comprar o fabricar, mejor dicho, las armas nuevas. Muy bien, Fanpims. Muy bien, tío. Puta madre. Ya lo llevo todo. Anda, mira. Escalería del ascensor. Las secretarias. Destruyo que flipas los escenarios, ¿eh? Vale, ya dije que no iba a mirar más cafeteras y no lo voy a hacer. Paso. ¡Oh! ¿No te has muerto? Aquí queda otro, ¿no? Sí. Vale. Me llevo... Joder, es que claro. Es que cada vez hay... Voy a comerme esto, por ejemplo. Voy a tirar esto, esto, esto... Esto también, esto también. Lo puedo pillar fácilmente. Esto me lo puedo beber, que me falta un poco de agua. Realmente esto también lo podría tirar, pero bueno. Esos cartuchitos y tal, los cartuchos son carros de fabricar. Y ya tengo algo de espacio. Me lo llevo la munición. Aquí no hay nada que recoger. ¡Uy! Un loot. Anda. Anda, un casco. No es mejor que el mío, pero bueno, es un nivel 6. Esto te lo comes y esto lo tiras. Vale. Un poquito de munición. Me llevo esto. Lo tiras. Aquí, bueno, aquí no hay nada realmente. Me pica la nariz. Ahora. Esto nada, nada. Una escalera. Y un montón de recetillas, ¿eh? No parece que venga nadie. Genial, gente. Esto merece reluteo, la Dishon, ¿eh? La han cambiado bastante, pero está muy bien que haya un montón de... De librerías reluteables, ¿no? Porque esto es reluteable todo. Maravilloso. O sea, aquí hay que venir a peor libros dentro de 7 días. Vale. Vacío. Where are you? Uno. Y dos. Qué susto. Creo que me ha movido incluso el tortazo, porque yo no he tocado el wasp. Voy a alejarme un poco. Exactamente. Me llevo esto, esto, esto y esto. Dios, cuidado que me das. No me lo voy a fabricar. Y lo que no me vaya... Hostia, viene un montón, ¿eh? Cuidado. Vale, cierra la puerta. Nos vamos. Cuidado por aquí. Cierra la puerta. Vale. Ya es de noche. Corren todos, ¿eh? Esto es una pena que se vaya a estropear. La verdad que es una pena. Desbloque... O sea, bloqueado, perdón. Bloqueado. Mira más libros. Ya lo tengo. No están viniendo ninguna chillona, ¿verdad? No sé si es por el tac-tac-tac que estamos haciendo con el arma, pero... Ni una. Vale. ¡Anda, mira! ¡Oh! ¡Eh! ¿Por qué no lo has leído? Vételo. Para romper. Coger. Tira. Que desaparezca. No lo quiero. No lo quiero. Esto no es nada. No sé si es por aquí, la verdad. Sí, tiene pinta, ¿no? Bloqueado. Espero no haberme saltado ninguna zona, tío. Es que es todo como tan directo y tan... Es por aquí de canteo. Que espero no haberme dejado nada. Es que a lo mejor... No sé. Ahora estoy dudando. Vale. Tienen varios, ¿eh? Vale. Si pillo cabeza... Deleteas. Me llevo esto, esto y esto te lo comes. Aunque es que me sobra la comida, tío. Voy a tirarlo. Ahí está. No, no lo voy a usar. Esto me lo leo. Correcto. Aquí... Bueno, esto podría haber sido una estantería, pero no lo ha sido. No se ha generado. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. Vaya que lástima, tío. A ver. Tenemos otro sitio aquí para lootear. Muy bien. Resorios tácticos. Tácticos. Correcto. Oh, mira. Más libritos. Esto ya lo tengo. Esto no se puede mirar. Aquí no hay nada. Hola. Hola. ¿Lo tiras? Venga, cógelo. ¿Por qué no? No hay nadie, tío. Pero los zombies, ¿dónde estáis, locos? Ahora saldrán todos un millón de ellos. Vale. Gracias. Papeo. Uy, qué bien. Dos archivadores juntitos, ¿eh? ¿Qué lo lees? Las de pistolas no se las leen tan fácilmente. No sé por qué la A no funciona a veces bien. Pero no se las leen tan fácilmente. ¿Qué lo bebes? Ya me ha venido por aquí, ¿eh? Lo sé. Lo sé. Era por beberme el agua, que he visto que tenía ahí un noventa y poco por ciento. Y echar un minivistazo. Que... Bueno, espera. A ver. A lo mejor yo digo que por aquí no es, pero a lo mejor sí. No. Vale. Será por esta zona, ¿no? Que te tienes que dejar caer de alguna manera. O simplemente avanzar. Vale, 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 vale. Lo que he hecho. Y ahora que corren todos hay que tener cuidado, ¿eh? Cómo mata esto. Es increíble. He tomado casi todos los colirios que tenía para ganar experiencia. Es verdad que he subido un par de niveles ahí a lo loco. Que evidentemente ha sido por el elixir. Mierda, me he tirado hasta abajo y todo loco. Mierda. Menos mal que tengo bloques de sobra para subir, ¿eh? Pero qué boche es de salto. Me he hecho un salto ahí y mega bocher. Ahí está, ¿no? Sí. A ver si está viendo un salto como la mierda. Ahí. Perfecto. Y para arriba. Vale. 75 FPS, ¿eh? En la Dishon Tower. No me canso porque es que de verdad que es un placer. Ahí está. Lo voy a decir todas las veces más una. Bloqueado, bloqueado. Nada. Uy, ahí cómo se ha caído. Esto está lleno de zombies cabrones, ¿eh? Está pero mega lleno. Seguro, seguro, seguro. Porque se ha caído el rendimiento que ha sido para flipar. A ver. Eso. Aquí tenemos el primero ya. Segundo. Cuidado, cuidado, cuidado. Estos ya son fuertes. Tenemos que tirar un poco de distancia, ¿eh? Vale. Las balas normales hacen muchísimo daño, ¿eh? Más que las rojas a los que están blindados. Pues no parecía haber tantos, de verdad. O se han generado y no han salido y... No sé. Me parecen pocos. Vale. Yo no lo quiero para nada. Ya lo he mirado, ¿eh? Pero es que fíjate. Nada. Nada. Voy a tirar a las piernas porque ahí enfrente hay unos libros que no quiero perder. Mira, 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 mira. Están todos arriba, tío. Vale, perfecto. No nos hemos saltado nada. PM, tío. Muy bien. Estamos a 76 de 100. Deberíamos haber desbloqueado algo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que ya no desbloqueo nada? A ver, espérate. T3. Esto está T3. Shotgun. Este sí tiene pinta. Pero mira, no están desbloqueados. ¿A la cual se desbloquea? ¡Al 80! Ok. Podríamos haberlo mirado mucho antes, ¿verdad? Esto te lo ves. Esto lo tiras. ¿Por ahí no es? Por aquí sí. Venga, tío, que es agua de váter, tío. El agua de váter no es desperdicio. Vale. No hay nada, ¿eh? No hay nada por aquí. Hombre, esto está bien. Esto lo tiras. Esto lo tiras. Hombre, un poquito de munizado. Dame esto. Esto es todo. Realmente dame todo. Más munición. Dame todo. Esto lo tiras. Esto lo coges. Y esto lo tiras. Ya, hostia, estoy echando de menos al dron, ¿eh? Pero a tope. Porque ya no me cabe todo lo que quiero llevar. No, no, por aquí no es. No hay nada detrás. Para arriba. Sé que tengo 103 balas, gente. Pero aquí arriba seguramente se vaya a liar bastante la parda, ¿eh? Bloqueado. Tiene pinta, ¿eh? Mejor con todas las balas, ¿verdad? Mira, mira, mira. Ahí ya hay un problema. Ese. Uh, de todas partes, ¿eh? Desde arriba incluso. Vale. Salimos. Así no me pilla el buitre tan fácilmente, al menos. Estos van a intentar entrar por aquí, supongo. Espérate, porque vamos a cerrar esto un momentito. No, no, no. Ahí... Hostia, de milagrazo, ¿eh? De milagrazo. A ver, se está petando una señora ahí dentro. Cuidado. Un poquito de daño, ¿verdad? Para calmar los ánimos. Que si no, me van a romper el bloque enseguida. Joder, son un puto huevo de ellos, ¿eh? ¡Mierda! Vale. Que intenten llegar. Que lo intenten. Esa es la idea. Loot. Voy a aprovechar un poquito, aunque este está un poco petado. Ahí estás. Se nota, ¿eh? Y todo esto, bueno, no voy a decir que todos son buitres, evidentemente, pero sí en gran medida lo serán. Vamos a romper un poco el bloque. Vamos a pillar el botín si nos dejan los felices. Me llevo... Es... Joder, es que no me cabe casi nada, tío. Bueno, pues tiro el papel. Tiro la cerveza que no me la voy a beber. Esto lo puedo pillar bien. Vamos a coger uno, dos... Bueno, realmente ahora pillo esto. Esto tengo un montón ya. Trozo de tela me lo llevo. Fuera. Fuera, que no me llevas el botín. Vale. Vale. ¿Dónde estás? Un par de ellos. Dos ya. Tres. Cuatro. Qué fruta. Cinco. Y este no sé ni dónde está, tío. Está topillado justo debajo mío. Justo encima no creo que esté. Bueno, por aquí no hay ninguno. Ya buscaremos el que nos falta, ¿vale? Ahora voy a buscar el botín, que nos lo merecemos a tope. Quizá bajar al helicóptero. Ah, no. Está muerto. Quizá bajar al helicóptero. Y dejar todo ahí lo que podamos para poder pillar bien el botín. Porque si no, no nos va a caber nada. A todo esto. ¿Dónde está el botín? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no es nada. ¿Dónde está el botín, tío? Me lo he saltado o algo. ¿Perdona? Ahí arriba no creo que esté, ¿no? Vale, 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 vale. Aquí está. Ok. Abrimos un poquito. Me había encontrado la cloraboya, tío. Estaba todo perdido. Uno. Dos, tres. Joder, hay un montón de movida aquí, ¿eh? Pero un montón. Ya buscaremos al enemigo. Vamos primero a lutear. Claro, no me va a caber nada. Así que me voy al helicóptero, gente. Y vuelvo. Uy. Con todo lleno. Hay que romper esto un poco. Vale. Y el helicóptero está justo aquí. Hombre, no tengo gotas de o mierda, aunque creo que me las compré. Así que si hay que bajar, a lo mejor suicidarse no es la idea. Porque aquí no hay alfáizares, ¿no? Para engancharse ni nada de eso. Ah, bueno, sí, sí que hay, sí que hay. Pues venga, por aquí. Licky. 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 Un gusto esto de poder moverse en el aire como, yo qué sé, como si tuvieras propulsores. Es una gozada, ¿eh? Me te permite bajar súper bien por todas las esquinas sin destrozarte. Gracias. Gracias. Y al helicóptero. Vale, nos falta uno. Evidentemente está marcado ahí en amarillo. De hecho, ya lo veo. 84 metros. Es una buena cuesta, ¿eh? Dejamos todo. Miramos a la derecha y se destrozamos. No, acá. Malo todo. Vale. Este tirado. Vale, perfecto. Pues para arriba una vez más, ¿no? Pero esta vez ya con bloques. Vamos a poner, bueno, bloques y quitar la escalerilla. Ahí está. Esto se puede poner así fácilmente. Bueno, vale. Pues nada. Con bloques, tío. No pasa nada. Si la cosa es que se pueda, de una. Salta. Y para arriba. Vale. Oh, mira. Si es que hay un pavo aquí. Claro, pero yo... ¿Cómo? Mira. No lo entiendo, tío. O sea, a este no le he despertado realmente. Porque yo he entrado por ahí y este... No entiendo nada. Bueno, da igual. Vale. La cosa es que quedas tú. Te vas a morir ya. Vámonos. Nos hemos pasado la misión, gente. ¿Tengo coliracaramelado? No. Pero tengo gafas de botín. Vamos a por el... Lagazo. Y luego vamos a por el botín. A ver. Está como petado. Está muy petado el juego. A ver. Ahora. Perfecto. Vale, vamos a llevar unas cositas. A ver qué tenemos aquí. Tenemos una agüita normal y una cerveza para... Cerebrarlo. Con R de cerebro. Cerebrarlo. Hostia. Una cosita de ahí del abuelo. Una... Un guiso bueno. Una lata de mierda. Una revistilla. El lavavajillas que tienen. Ah. Grasa. Bueno, la grasa también puede llegar a venir bien. Bastante munición por aquí. Eso. Es muchísima munición. ¿Dónde va a haber munición de verdad? Es aquí dentro. Claro está. Con varios packs de armas. Una lanza de nivel 6. Y bueno, muchísima munición como podéis ver por aquí. Libros con justo lo que necesitamos. Vámonos. Muy bien. Explosivos. Aquí tenemos más explosivos. Una receta... O sea, bueno. Una modificación buena. Justo la revista que queremos. Esto lo vamos a romper. Por aquí, bueno. Está la puerta para salir. Que luego la abriré. Y nos queda este, gente. A ver qué tiene el cofre grande. A ver. Tenemos por aquí unas botas también de nivel 6. Esto que me lo voy a leer. Mira, ametralladoras de calidad 3 de la M60. Bueno, la M60 de calidad 3 está bien. Pero ya la tenemos de nivel 5. Bueno, calidad 1 del tier 3 de las armas de fuego está bien. No, no está nada mal, la verdad. Y hemos podido pillar todo. Más libros. Con unos puñitos. Correcto. Y ahora espera. Vamos a ver. Nada. Es un poco peor. Vale, perfecto. ¿Cómo? ¿Ha dicho que tengo ametralladores de tier 4 desbloqueadas? Es raro eso. Porque esto que me lo puedo hacer a nivel 1 está interesante. Pero que me lo puedo hacer a nivel 4 no lo creo. Sí, sí. Se puede. O sea, que las hemos desbloqueado a la vez y ahora según vamos subiendo los niveles que nos faltan vamos a ir subiendo el nivel de lo que podemos fabricar. Vale, guay. Porque esta la G36C sí que es un rifle de repetición, evidentemente. No es la Hexagan. Está bien. A mí la que me gustaría hacerme es la SCAR L. Y bueno, la G36 también es muy buena arma seguramente. Pero la SCAR va a estar guapa de verdad. Pues gente, yo creo que nos hemos pasado la siguiente misión ya de nivel 6. Muy bien. Muchísimas gracias por las recomendaciones del rendimiento. La verdad es que han funcionado a las mil maravillas y yo os recomiendo un montón que lo probéis. No sé hasta qué punto han sido tanto los mods que hay que instalar como... Chau, qué bien esto todo. Vale. Como también las cositas que, bueno, pues que hay que cambiar en el propio menú. Pero todo, la verdad es que ha funcionado a las mil maravillas y que yo os lo recomiendo a tope. Voy a tirar el acero, voy a pillar el pegamento. Tiro la grasa y pillo la plata. Y esto a la basura. Correcto. Y de aquí, bueno, esto realmente vale 26 pavos. Esto no lo quiero para nada. O sea, que ahí se puede quedar. Me lo bebo. Y yo creo, gente, que nos podemos ir para casa. Ha sido un buen día. De hecho, me voy a ir por donde he venido. Que los bloques los puedo ir recogiendo de la que abajo. Mira, aquí tenemos a una zombie. ¡Esa! ¡Vámonos! Let's go. Volver el vendedor. 3 con 2. ¿Qué hora es? Las 4 de la mañana. No nos da tiempo a cobrar la misión. Pero bueno, ya me pongo el próximo día que es lo que nos da de recompensilla. O quizá, bueno, a lo mejor. Es que no, es que no me va a dar tiempo. No sé, depende de la hora que llegue a casa veo si me espero a que abra el vendedor o no. Es que no creo que me dé tiempo. El vendedor ya ha abierto. Gente, estoy aquí en casa, evidentemente. He dejado todo colocado ya en los cofres. Voy a ver qué es lo que me ha tocado en estas cajas. Que es lo único que no he abierto. Que bueno, lo de siempre, ¿no? Torretitas y tal. Un montón de movidas que ya tenemos. Pero que, bueno, son bienvenidas igualmente. Vamos a ordenar esto un poco para vermos. Es que, fíjate, tengo 10 torretas automáticas de metralleta y no me he comprado ninguna. 11. Un montón de aspas. Pero para lo bestia, ¿eh? Luego aquí, otro montón de armas y armaduras que podemos ir vendiendo. Más las revistillas que nos van tocando. Y luego la caja de mods también está mega llena. Que ya iremos poniéndole modificaciones a todas nuestras armas para sacar bastante pasta. Vale, vamos a ir a cobrar la recompensa. Porque como está abierto el vendedor, pues mira, vamos a aprovechar. Y aunque voy con el tiempo un poco ajustado, yo quiero saber qué es lo que me ha tocado en el vendedor. Y completamos este capítulo extra largo de misión de nivel 6. Muy, muy satisfactoria en todos los sentidos, ¿eh? Tanto por haber ganado o conseguido la misión como porque, bueno, pues el rendimiento es excepcionalmente positivo. Positivo. A veces pronuncio que parece que me como las palabras, que es una locura. Vamos a ver qué es lo que no quiere dar el señor Joel de recompensa. ¡Oh, cuidado aquí, eh! ¡Oh, cuidado, eh! Hostia, esto está muy bien. A ver, es un tier 3, pero es que es nivel 6. Es lo que me voy a llevar. Completar. Espera, a ver. Uno, dos, tier 3. Vale, me lo llevo. Da igual cuánto dinero sea y lo que... Me da igual. A ver. Vamos a comprobar. En comparación con la M60, que es un muy buen arma. Claro, fíjate. Son 40 de daño menos, pero bueno. La podemos probar. De hecho, la vamos a probar, ¿no? Un poquito. Donde hay... No tengo munición encima. Pero a lo mejor sí viene con algo de munición, eh. Cuidado. Solo por ir como suena. No. Qué pena, tío. Espérate. No tendrás tú alguna bala, ¿no? 56. No. No tiene nada. Y luego de demás cosillas, ¿qué más tienes? A ver, tenemos por aquí guerra táctica me gusta. Esto me lo llevo. Quizá con la Magnum mucho mejor. A ver. No. Esto es escopeta. Vale. No parece que tenga nada más. Es interesante, ¿verdad? Hormigoneras. No quiero hacerme otra, ni mucho menos comprármela. Vale, pues ya estaría. Bueno, vamos a ver si pillamos las balillas, gente. Y pues podemos al menos probar cómo suena, ¿no? Esto. Porque si no, así no... Ni de coña. Ya me he pillado las balillas. Vamos a ver si nos encontramos algún zombie aquí dentro. ¿No, jabalíes? ¿Algún zombie? Y probamos el arma de verdad. No le he puesto ninguna modificación para ver cómo es tal y cómo viene de serie. A ver. Quizá hubiera sido buena idea traerse un hacha para esto, pero bueno. Ah, mierda. He abierto justo... Bueno, abro por aquí y ya está, ¿no? ¡Ey, esos! Bueno, bueno. Qué emociones. A ver, a ver. Salta. Y ahora come. ¡Uh! Cómo suben a chavales que suenan que te cagas las armas. ¡Pa, pa, 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 pa! Evidentemente no hacen ni parecido daño. Evidentemente. Porque para eso está pensado el mod. Y es un tier 3. No tiene que hacer un daño brutal. No tiene modificaciones puestas tampoco. Pero bueno, ya oís el sonido. El sonido mola mucho. Está muy, muy bien hecho el mod, la verdad. Las armas son muy bonitas, como podéis ver. Y las modificaciones se ven cuando se las colocas. O sea que va a estar muy guapo utilizar estas armas. Vale, gente. Bueno, pues aquí donde lo veis, frente a la base, lo vamos a dejar hoy. Hoy es un día largo. Un día de un capítulo muy, muy, muy largo. Pero muy satisfactorio, como os decía, por el rendimiento. En una misión de Tiger 6 en un prefab. Que es un POI de rascacielos. Que es lo peor para el rendimiento. Y ha ido muy bien. O sea, es que lo que más se ha caído ha sido hacia los 40 FPS. Y de media yo diría que ha estado por encima de los 60-65. O sea, muy, muy bueno. Yo os lo recomiendo a tope. Pasaros por el canal de Discord que ahí tenéis todos los mods. Y ahí han posteado también el mod que he utilizado yo para el rendimiento. Y la configuración en fotografías de cómo colocar los settings de vídeo. Para que os vaya tal y como me ha ido a mí. ¿De acuerdo? Así que yo creo que me hace mucho la pena. Así que nada, gente. Lo dejamos por aquí. Si os vale el contenido, compartidlo. Suscribíos. Dadle un buen like. Espero que hayáis disfrutado un montón. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias!